El equipo de la máquina quedó fuera de la siguiente ronda en el torneo nacional del INAFA, pero las conclusiones de esta primera experiencia en la Liga de Fútbol Aficionado es bastante buena y las conclusiones son valiosas pensando en el siguiente campeonato. La verdad que el torneo para nosotros yo siento que fue bueno, o sea, primera vez que entramos al INAFA, defendimos la categoría, le dimos duro con los equipos grandes de acá y lástima porque siento yo que partidos aquí en casa, dejamos ir la clasificación. Aparte del equipo, la experiencia de los jugadores, muchos que bueno, ya debutaron en tercera y la afición, una afición muy educada que como usted la puede ver, bueno, ahí también se entregó al equipo, donde íbamos, ahí va mucha afición. En lo personal es una experiencia muy bonita, conocí lugares muy, muy, muy bonitos por medio de este torneo. Ahora lo que queda es, bueno, con esta poca experiencia que adquirimos, reforzar el equipo y echar para adelante. Todavía estamos en la categoría y enfrentarlo, enfrentarlo el próximo año. Y es que la dirigencia ya trabaja en el siguiente torneo, donde quieren mostrar que son un equipo que puede llegar a las fases finales. La idea de nosotros es trabajar ya desde mañana mismo en la próxima etapa del equipo. Vamos a traer gente, vamos a ver gente también, tenemos mucha gente que quiere llegar, entonces aprovechar, aprovechar para decirle a todos que nos contacten, porque estamos de una vez, esto es rápido, en tres meses estamos arrancando otra vez, ¿verdad? Para el entrenador, el material en el Cantón está para lograr tener un equipo de alto nivel. Material hay y mucho, y mucho. Aquí es para que hayan dos, tres equipos en tercera. O sea, lástima, lástima de que no se nos dio, porque yo siento de que en esta otra fase, si hubiéramos continuado, hubiéramos presentado o reforzado ciertas partes del equipo, gente que, bueno, al principio mucha gente que no conocía del equipo, mucha gente que no sabía de este torneo, y ahora ya la gente empieza a arrimarse, y gente de mucha experiencia, gente ya rozada. Y es que un resultado fue lo que dejó por fuera a los generaleños. Bueno, la verdad es que cuando usted queda afuera, de la manera que quedamos, es duro, ¿verdad? Porque vamos a golfito, perdemos por un gol a cero, vamos a Paquera, perdemos dos a uno, y venimos a casa, ganamos, pero ya no se nos dio el marcador allá en Paquera. El técnico Mario Rojas está a la espera de conocer cuál es su futuro en la máquina Fútbol Club. Espero, bueno, que la directiva evalúe el rendimiento, y ya a ver si sigo con ellos, o no sé, no sé, o sea, mi futuro aquí, no sé, todo depende de que ya, y que algún equipo, no sé, usted sabe muy bien que yo estaba dirigiendo femenino, no sé si alguien me va a hablar o me voy a quedar con ellos, no sé, no sé, todavía no sabemos, recién está terminando esto y hay que ya, pues, esperar que se enfríe un poco la situación y esperar a, no sé, esta semana que viene, la otra, a ver qué va a pasar. La máquina quedó quinto del grupo con 10 partidos disputados, 4 victorias, 1 empate y 5 derrotas para 13 puntos.